¡Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de Dibujo Técnico Paso a Paso! En el vídeo de hoy vamos a dibujar una elipse afín a una circunferencia. Los datos que nos dan son el eje de afinidad y un par de puntos afines, O y O', y el radio de la circunferencia de la que saldrá la elipse. Lo primero que haremos será encontrar la dirección de afinidad conectando los centros. Conectamos O y O', y esa es la dirección de afinidad. Nuestro segundo paso será encontrar un par de diámetros perpendiculares en la circunferencia que se transformarán en los ejes de la elipse. Para ello, necesitamos trazar la mediatriz de O', para localizar el punto E, que es donde se corta el eje y la mediatriz. Una vez tenemos localizado E, haremos una circunferencia con centro en E y radio hasta O o hasta O', que es la misma distancia. Este es un buen momento, como cualquier otro, para que os suscribáis al canal, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Esta nueva circunferencia corta al eje en dos puntos dobles, F, F' y G, G'. Si conectamos esos dos puntos con O, nos saldrán los diámetros perpendiculares que estábamos comentando antes. Estos dos diámetros perpendiculares generan los puntos A, B, C y D, cuyos puntos afines estarán en las rectas afines a esas dos líneas que hemos dibujado y serán los ejes de la elipse. Conectamos ahora F, F' con O' y con esto obtendremos uno de los ejes. Conectamos G y O', G' con O' y con esto obtendremos la dirección del otro eje. Para saber exactamente dónde comienzan y acaban los ejes, según la dirección de afinidad, haremos las paralelas pertinentes por el punto D, obtendremos D'. Y por el punto C, obtendremos C'. Hacemos lo mismo con el otro eje. Calculamos B'. Y obtenemos B'. Y hacemos el afín de A para obtener A'. Y con esto tenemos los ejes de la elipse. El que va desde B' a A' será el eje mayor. Y el que va desde D' a C' será el eje menor. Para terminar la elipse podemos hacer dos cosas. La primera es sacar más puntos afines de la circunferencia y la segunda es dibujar una elipse sabiendo los dos ejes. Tenemos el enlace en la parte superior de cómo es el proceso. Cogemos la mitad del eje y desde D' trazamos un arco con lo que nos dará los focos. Y teniendo los focos podemos completar puntos. Vamos a elegir esta distancia como P1 y trazando arcos de B hasta P1 de un foco y desde P1 hasta A desde el otro, obtendremos distintos puntos. Si elegimos otro P2 podremos obtener cuatro puntos más. Y con estos doce puntos podemos dibujar a mano alzada la elipse. Tenemos pues la elipse afín a una circunferencia. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, suscribiros al canal y dadle a la campanita y compartid con vuestros amigos. No se puede ir por la vida sin saber hacer una elipse afín a una circunferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!